Hola mis queridos espectadores, hoy voy a preparar, voy a cocinar, esta es mi pequeña cocina, vivo con mi mamá y mis hijos y bueno, humildemente, para ustedes voy a cocinar. Voy a preparar una lasaña o pasticho, como le dicen en Venezuela, para ustedes, bien rica, voy a preparar dos. Una de pasta, es como de, 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 estaba buscando esta para entender la cocina, una de pasta de, de, bueno de pasta, de, de harina, algo así me dicen. Y la otra va a ser de brócoli, la de brócoli va a ser para mi porque estoy a dieta, saben que como estoy muy gorda porque yo no estaba aquí. Bueno, ya me puse pudieta y he rebajado, unos cuantos kilos. Bueno, ahorita mi mamá se mete acá a la cocina y me digo que lasañas y pastillas eran diferentes, pero yo bueno, los veo como que los siento igual. Bueno, voy a hacer primero la salsa bechamel, esa me queda súper rica. Voy a rayar las cebollitas. A mí me gusta hacer la salsa bechamel con mantequilla. Pongo a cocinar la mantequilla y con la cebollita, la cebollita la rayo, queda demasiado rico, deliciado. Y le echo, o sea, leche evaporada, una lechita evaporada. Le echo. ¿Qué es la mantequilla? Todo lo contaron para ahorita. ¿Qué más le echo? Ay, Dios mío. Su. Ay, chaval. Es que se me olvidó como era que se llamaba, la otra especie. Ya les digo cómo se llama. Me están nerviosa cocinándolo, es que se me olvida todo. Pimienta. Ya me picó la cebolla en los ojos. Le echo pimienta. Y, ay, no, la salsa bechamel es muy rica. Me encanta también la pasta alfredo. Es demasiado, súper rica. Y eso se hace con... Ay, me picaron los ojos. Me picaron fuerte. La salsa bechamel y todo eso se hace. Se puede hacer con maicena o se puede hacer con... Con esta maicena. O se puede hacer también con... El que he preparado para tortas. Harina de trigo. Quiero decir, nosotros los venezolanos. Bueno, esta salsa me queda súper rica. Esta salsita bechamel. Ay, la estoy sofriendo hace un ratito. También tengo una... Tengo unas pequeñas... Ay, no, la salsa bechamel va. Tengo unas pequeñitas... Tengo unas pequeñitas... Una... Ay, como se me dice. Se me olvida. Vamos a hacer ahora la parte de la carne. La carne molida... Se la... Se lavo y se hizo. Vamos a hacer la parte de la carne ahora. La carne se sazona. Es una carne molida. Esa que compras en el mercado. Y... Y lo que hacen es como... Una salsa para... Para carne. Así de que es bien... Bien con bastante salsita. Ay, qué rico me encanta. Esta me fascina. Me encanta la salsa roja. Y ahí les voy diciendo. Así la condimentamos. Luchamos todas las especies. Bueno, mi querido público, en general, para no hacerles tan ocurridas del video, me adelanté un poco. Me encanta la doña Luzza. Más que todo, esto es como una comida italiana. El pasticho es una comida italiana. La lasaña de mi mamá dijo que no es lo mismo, pero bueno, yo pensaba que era lo mismo. Cuando voy por restaurantes en Perú, yo siento que la lasaña que venden ahí, tiene como mucho parecido al pasticho. Estoy haciendo aquí la carne. ¿Verdad, mamá? Y la carnecita. Vamos a lavar con la cucharita. Y la salsa al fresco. En lo que quede listo mi pasticho o lasaña. Como le quieran llamar. Se lo voy a mostrar acá en el platito. El mío va a ser de brócoli. Y el de mi mamá y el de mis hijos va a ser de... De esas de pastita larga. No sabía cómo decirle. Bueno, en este caso compraron el de guantamos. Este fue mi hija que lo compró. Que le gusta con este tipo de pastita. Ahora le muestro... Esto. Esto es para hacer lasaña grande y gigantesca. Vamos a hacerla así de tamaño porque mi hija invito a sus amigas. Porque si tiene dos amigas ahí, vamos con ella. Y vamos a empezar con la preparación de la lasaña. Yo nunca lo había hecho con esto. En realidad. Lo que pasa es que mi hija fue la que me dijo que quedaban súper espectaculares. Y creo que me parece de una manera fácil porque ya está lista. Sabes que donde venden la pasta para el pastillo, para la lasaña, que son como largas, son como así larguitas. Esas hay que cocinarlas un poco con agua caliente para que se aflojen. Pero estas ya vienen listas y me parece una manera práctica, de verdad. Una manera muy práctica de realizarla. Ya no nos vamos las manitos y todo. Ella me lave las manitas y todo. Este proceso me encanta de esta comida italiana porque es muy rica. Demasiado rica. Acá está, mira cómo me quedó acá la salsa de... La salsa de... ¿Cómo se llama? Mis queridos espectadores, amigos y amigas. Está la salsa de ella me quedó súper espectacular. Me quedó rica, riquísima. Entonces sí damos ya un poquito como para que agarre... Agarre un gustico en la parte de abajito. Luego de la salsa de bechamel, vamos a añadir la carne molida. O sea, la salsa de la carne molida. La salsa de la carne molida. Acá ya está preparada la carne molida. Mira cómo quedó, qué rico. Me encanta esta comida italiana. A ver, es el puesto que ama. Está súper caliente. Está freído. Está freído. Ahora voy a tocar. Para colocarlo. ¡Oh, un desastre! Un desastre. Para colocar la salsa. Le echamos la carne molida. A mí me gusta que queda un poquito... No tan espeso ni tan aguado. Porque después se va al horno. Y tiene otra cohesión como de 20 minutos. A ver, ahora está comiendo y me queda rica. Tienen que probarla. Me encanta. Luego de esto, le vamos a colocar el jamón y el quesito. Está comiendo es súper sencilla. Pero yo de verdad digo que la sazón está en las manos. En las manos de cada quien. Hay muchas personas que cocinan rico. Como otras que de verdad no saben cocinar un poco bien. Ay, Dios, qué rico. Le voy a mandar un saludo a mi amiga Emperatriz. Ella me enseñó a cocinar muchos platos peruanos. Ay. Un día esto se las voy a presentar. Es una peruana súper agradable. Demasiada buena gente. Trabajadora. Y cocina como los dioses. Besos, Emperatriz. Besitos. Bueno, ya terminamos con la primera lasaña que es la de pasta. Como yo les digo. Mira cómo quedó. Observen. Se ve un espectáculo. Para echar el quesito por encima. El quesito para que quede gratinado. Y mi pasticho de brócoli o lasaña como le quieran llamar. Que es espectacular. Lo hago en esta olleta porque es un poco más pequeña la comida. Bueno, no es todo para mí. Todo, todo completo. Pero por lo menos mi mamá quiere comer así. Así como que un poco con vegetales. Y las niñas que están invitadas hoy. Quieren comer lasaña con pastita. Bueno, voy a encender el horno. Este horno. Este horno es con un horno venezolano. Ahí de todo por acá y por allá. Ay, la verdad. No consigo parar. Vamos a hacer el horno. Esto. Listo. Tenía que haber encendido. Tenía que haber encendido la sola vacuna. Y esto como que no va a caer en grande. Vamos a esperar unos 20 minutos y terminamos. Besos. Guau. Mira como me quedó gratinadito. Hermoso. Ya lo voy a servir en el plato para que lo vean. Quedó súper, súper espectacular. Bello, hermoso, gratinado el queso. Ay, qué rico se ve. Miren como me quedó esta preciosidad. Mi lasaña hecha por mí. Está rica con quesito, con todo. Espectacular. Un espectáculo. Y así quedó mi pasticho de brócoli. Espectacular. Dónde está movie. ¿Tú ver muy? Espíritad.